Empezar porque sí Y acabar no sé cuándo El azul me da cielo Y el iris los cambios Los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito otras voces Que siento como mías Y se cierran en mi cuerpo Con rumor de mal gozar He dicho que no pides atrás Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar despacio A deshacer el mundo El aliento de la tierra Y su calma serena Y la sombra de la tarde Es una mano que tiembla La música me abre Tres secretos Que ahora están dentro de mí Al final, después de todo No somos tan distintos Un oasis en desierto Tres secretos ¿Dónde queda la paciencia? Te he dicho que no pides atrás Porque el cielo no es tuyo Porque el cielo no es tuyo El cielo no es tuyo En una celda Ponme fuera del reposo En mi historia personal Soy un ave rapaz Mirad mis alas No es tuyo Te he dicho que no lo eres No te hagas Y la gente Y la gente Te he dicho que yo No te lo he dicho Te he dicho Que ellos No te necesitan Me he dicho que no me desagradas Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar el espacio A deshacer el mundo Sí Y hay que empezar el espacio